¡Suscríbete al canal! ¡Cómpralo en todos nuestros puntos de venta-gana desde dos mil pesos y vive la emoción de ganar! ¡Llévate hasta 50 millones al instante! El número ganador es el 0, 4, 3, 1. Repito, el número ganador es el 0431. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Raspa y listo! El juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!